Adamari López presume de derrochar demasiado estilo y autenticidad en sus vestimentas, y si así es cuando se arregla y se pone guapa, no te imaginarás cómo luce el interior de su lujosa mansión, que probablemente nunca tendrá Evelyn Beltrán, pues le costaría años y años de lucha. La chaparrita de oro optó por decorar su hogar estilo minimalista, y se puede apreciar que los colores que más predominan es el blanco, beige y plateado, como el comedor de mesa de vidrio con sillas en tono gris, claro y beige. La cocina tiene azulejos, muebles superiores blancos, una isla central para cocinar y un mueble donde presume de todos los premios que ha ganado la presentadora. El piso de la residencia es de diseño de mármol, que resalta con la iluminación color blanca que hay en toda la casa, igual por los diversos ventanales que van desde el techo hasta el suelo y garantizan una entrada del sol espectacular, y claro, estas tendrían vista a la extensa zona verde de la mansión. La sala de Adamari se compone de un mueble en forma de L de color plateado con brillos adornado de cojines de tono dorado. Este está rodeado de lámparas y diversos cuadros que le dan color al espacio. En la entrada de la vivienda te recibe un cuadro de la misma chaparrita de oro y una mesa con recuerdos fotográficos con su hija Laia y algunos souvenirs de sus distintos viajes por el mundo. Ellos son felices, no tienen problemas. Y si el interior es espectacular, no te puedes perder el exterior de la casa, pues ahí la boricua presume de tener una extensa y deliciosa piscina, así como una zona de barbecue recién instalada, donde tiene un asador de última gama y una mesa y sillas para poder disfrutar de una rica parrillada. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. La neta es que la residencia de la chaparrita no le llegaría ni a los talones al departamento que tendría Evelyn Beltrán, pues a diferencia de la bichota, Adamari gana más de 17 mil dólares al mes, sueldo que ni de broma podría tener la novia de Toni Costa, pues ella apenas estaría iniciando su carrera en el mundo de la medicina como consultora médica. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día Evelyn Beltrán pueda vivir rodeada de lujos como Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.